Tendría Guasa que la piedra en la que tropiece y le altere la vida política a Quim Torra fuera la Junta Electoral Central y no un Tribunal de Justicia. Pero hace ya varias horas, a las 2 de la tarde y 33 minutos, se cumplía el plazo que justamente la Junta Electoral Central le había dado al presidente de la Generalitat para retirar todos los lazos amarillos y las banderas esteladas de los edificios oficiales de Cataluña. Y el presidente Quim Torra no ha hecho absolutamente nada. Ha dicho que no pensaba retirar esos lazos y es más, sus socios de Esquerra Republicana le han jaleado para que no lo hiciera. Bien, pues a lo mejor esa piedra en el camino con la que se encuentra Torra no es un Tribunal de Justicia, sino la Junta Electoral Central que probablemente pueda optar por inhabilitarle para la actuación política. Veremos en qué termina todo esto. En la crónica política seguimos con la temporada de primavera de fichajes de todos los partidos. Ya saben que en Vox han optado por fichar a cuatro generales, en Ciudadanos al presidente de la Coca-Cola y bueno, hemos sabido hoy que en el Partido Popular, por ejemplo, están elaborando unas listas muy interesantes para el País Vasco. En Guipuzcoa, Íñigo Arcauz, encabezará la candidatura del PP, llevando como número dos a Pilar Elías y seguramente, cerrando la lista, María Sangil. Realmente todo un guiño para ese PP Pop que parecía que había cambiado las cosas en el País Vasco y del que Javier Maroto era un importante representante, ahora ocupando un puesto muy destacado en la ejecutiva de su partido. En fin, asuntos varios de los que nos ocupamos, mientras sabemos que se sentarán en el banquillo Rufián y Teresa Rodríguez por haber arremetido contra José Utrera Molina el día que murió a los 91 años. El que fue ministro de Franco fue acusado por estos dos políticos de Esquerra Republicana y de Podemos de haber sido quien firmó la orden de muerte de Salvador Puig Antic. ¿Se acuerdan? Ese activista anarquista asesino al que algunos quieren considerar un héroe cuando en realidad fue el último ejecutado del franquismo por haber asesinado a un policía. En fin, asuntos varios de los que nos ocupamos hoy en Distrito Televisión, así que bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches, pueden ustedes sintonizar Distrito Televisión a través de las frecuencias 45 y 57 de la TTT de Madrid o si lo prefieren, vernos desde cualquier lugar del mundo a través de Internet. Cuentan para ello con dos diferentes direcciones, tv.eldistrito.es y eldistritotv.es. Como saben, nos pueden encontrar en las redes sociales, estamos en YouTube, en el Distrito TV, en Twitter, arroba a losintocables TV, en Facebook, Distrito TV y si quieren pueden ustedes mandarnos sus mensajes a través del WhatsApp en el 669-7286-73. Y de inmediato entramos en materia, pero antes si me lo permiten, querría hacerles una pregunta. ¿Llegan ustedes a fin de mes? ¿Tienen problemas financieros? En Anticipos, Alcalá, ¿tienen la solución a sus problemas? Con más de un millón de microcréditos concedidos, han solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En Anticipos, Alcalá, pueden resolver sus preocupaciones de liquidez. Llame ya al teléfono gratuito 900 494431 y consiga hasta un 50% de descuento en sus intereses. Sin esperas, sin papeleos y sin sorpresas. Llame ahora al 900 494431 o entre en la página web www.prestamosalcalá.es y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan en la mesa de losintocables, nos acompaña José Barceló. ¿Qué tal, José? Muy buenas noches, Javier. Buenas noches. También con nosotros Guillermo del Valle. ¿Qué tal, Guillermo? Buenas noches. Buenas noches, Javier. Un placer. Fran Trejo, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, don Javier. Buenas noches. Y Silvia Saavedra. ¿Qué tal, Silvia? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Bueno, pues va a tener su guasa. Va a tener su guasa cuando finalmente nos demos cuenta de que quien acaba con la carrera política de Quim Torra no es un tribunal de justicia, sino la Junta Electoral Central. Este órgano volvía a dar ayer al presidente de la Generalitat un plazo de 24 horas, que se ha cumplido esta tarde, exactamente a las 2 de la tarde y 33 minutos, para retirar los lazos amarillos y las banderas esteladas de los edificios oficiales. Quim Torra ha dicho que no va a cumplir esa orden, no ha tocado nada, y claro, ante esa decisión puede ser inhabilitado. Los dirigentes de la Generalitat no han reaccionado y sus socios de Esquerra Republicana le recomendaban que no residerasen los lazos. Así lo decía Joan Tardá en una entrevista en Cataluña Radio, en la que reconocía que esto de que haya lazos colgados no es normal, pero claro, desde su punto de vista, tampoco es normal que haya presos políticos, como les llama. Un llaç al balcó de la Generalitat de Catalunya és una anomalia, és cert. Com és una anomalia, jo hauria de portar aquí la solapa a l'escolt del Barça, que és el que se me portava, i ara porto un llaç de color groc. És una anomalia, però és producte d'una anomalia molt més extraordinària, que és que en el cor d'Europa, en l'Europa rica, culta, democràtica, on tot comença i tot acaba en la democràcia, hi ha un estat en el qual hi ha presos i preses polítics, exiliats i exiliades, i això és una anomalia immensa. Tiene toda la razón Joan Tardá cuando dice que en Cataluña hay una anomalia, y esa anomalia es sin duda ese rodillo nacionalista que algunos han querido imponer. Fran, ¿cómo lo ves? Al final lo de los lazos amarillos puede acabar con Quim Torra, al menos momentáneamente. Sí, esto se va a parecer al Capone, que al final lo pillaron más por la economía que por los asesinatos. Y tiene pinta de ello, tiene pinta de ello, ¿no? Tiene pinta. Lo que a mí no deja de sorprenderme en todo esto es que la Junta Electoral Central le dé 24 horas más de plazo. Es decir, miren ustedes, estamos haciendo un juicio para Europa y juzgando a España en lugar de juzgar a aquellos que intervieron en el procés, a aquellos que intentaron revertir la constitucionalidad en Cataluña. Y bueno, vamos a ver si de una vez por todas empezamos a defender a lo que es el Estado de Derecho Español, porque de lo contrario va a parecer que somos la muleta del independentismo. Entonces, claro, ellos decían esta mañana, no, nosotros no vamos a acatar, no vamos a acatar, bueno, ustedes que no van a acatar, ustedes tendrán que acatar la ley como cualquier hijo de vecino. No, es que nosotros tenemos que esperar a ver qué nos dice el síndico. El síndico puede decir misa, puesto que no es cura, y si dices misa y no eres cura, la misa no te sirve. Con lo cual, el señor Torra lo primero y único que tiene que hacer es acatar la ley. Claro, ellos, ¿por qué están de mala uva? Hombre, pues están de mala uva y van en contra de la decisión de la Junta Electoral Central por dos motivos. El primero de ellos lo acaba de decir Joan Tardá, porque creen que hay presos políticos. No, no, Tardá, señor Tardá, presos políticos no hay, hay políticos presos. Usted tiene la misma ideología de muchos de los que están en prisión y usted no está preso, porque usted no ha intentado revertir el orden en Cataluña, ni utilizar las instituciones para dar un golpe de Estado, como han hecho sus compañeros. Eso es lo primero. Y lo segundo, bueno, pues... No, que bueno, que es que seguramente, efectivamente, tendrá que ser eso, que una Junta Electoral, cuando todos pensábamos que debería ser otro tipo de decisión. Y lo segundo, que se me había ido el santo al cielo, Javier. Ah, bien. Se me había ido el santo al cielo, debe ser por la grima que me da el lazo amarillo, es que parte de los miembros de la Junta Electoral Central son del Tribunal Supremo y, curiosamente, hay algunos de ellos que están dentro de los que forman el jurado del juicio del procés. Entonces, claro, es una forma de hacerle también el... Sí, pero fíjate una cosa. Los tribunales ordinarios de justicia es para tomar decisiones permanentes con respecto a algo que se ha cometido. Y la Junta Electoral Central es, durante un periodo que se considera preelectoral o de campaña electoral, considerar que se está cometiendo una irregularidad electoral. Es decir, que sería temporal la decisión que tomaran de inhabilitación. Pero, a todos los efectos, puede quitarse del medio. No, a todos los efectos, puede quitarse del medio. Lo que pasa es que yo entiendo... Y hace un roto a los separatistas. Yo entiendo que esto es una marrullería de Torra y que tarde o temprano terminará catándolo porque él, si a algo le tiene miedo, es a la cárcel. De hecho, ya lo dijo en alguna ocasión, si a mí me tienen que prender preso o algo, yo saldré por patas y seré, bueno, me iré como Puigdemont. Bueno, algunos ya lo han demostrado. Silvia, ¿qué te parece? Bueno, pues me parece que sí, que efectivamente Torra se está jugando realmente que se formule una acusación contra él que es por delito de desobediencia. Porque, además, Ciudadanos ha presentado una denuncia ante Fiscalía para que se le acuse por desobediencia porque está incumpliendo con el principio de neutralidad política que supone que no se pueden exhibir símbolos o signos que indiquen unas determinadas opciones políticas desde la convocatoria de las elecciones hasta incluido la campaña electoral. Claro, pero fíjate lo curioso del caso. Un delito por desobediencia ante la Fiscalía y que vaya a juicio puede inhabilitar a un político, pero una vez haya sentencia firme. Sin embargo, una decisión de la Junta Electoral Central puede ser algo inmediato, puesto que es algo que está transcurriendo ya en periodo electoral, con lo cual inhabilita de manera inmediata, lo cual imposibilitaría que siguiera siendo presidente de la Generalitat en este momento, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Sí, sí, es curioso. Vamos, que es mucho más ejecutivo, ¿no? Se llama... las decisiones son ejecutivas. Creo que Quintorra va a intentar o ha formulado un escrito ante... No sé cómo lo llaman ellos porque es un nombre catalán, pero es como el defensor del pueblo... Síndico de Agravios es el defensor del pueblo catalán. Síndico de Agravios. Pues han formulado un escrito diciendo que se le está vulnerando su libertad de expresión, yo creo que como último recurso, pero efectivamente, si finalmente la Junta Electoral ya decide que lo está incumpliendo, que lo va a hacer, pues probablemente pueda terminar con la inhabilitación. Y la verdad es que será una buena forma de terminar de Quintorra, ¿no? Porque él, que es tan altanero, y él que es una persona que llama bestias, bestias, pardas, que es tan supremacista, pues bueno, estaría bien que terminara por el casolacito, ¿no? A ver, Guillermo, nuestro jurista, Guillermo, jurídicamente, ¿cómo lo ves? Puede ver si esta situación que estamos comentando, ¿no? Sí, pues es verdad que puede ser curioso que la inhabilitación venga de la Junta Electoral Central y no de los tribunales de justicia, pero en todo caso, sea como fuere, no me sorprende, ¿no? Esta gente no tiene ningún tipo de respeto por las instituciones públicas, ni por el Estado de Derecho, ni por el propio Estado. No en vano el proyecto político de todas estas personas es hacer saltar por los aires, es la voladura del propio Estado, ¿no? Bueno, es todo una inmensa tomadura de pelo, pero al final respondes el corolario lógico a cuando entiendes que las instituciones públicas son tu coto de caza privado y quieres ejercer unos supuestos derechos de propiedad de los que careces sobre las instituciones públicas. No respetas absolutamente nada, ni el imperio de la ley, ni el Estado de Derecho, ni la legalidad vigente, ni la Constitución, ni las leyes, ni las resoluciones de los tribunales, ni las propias instituciones públicas, también la Junta Electoral Central, porque no respetas absolutamente nada, ¿no? Bueno, este es el nacionalismo en su última esencia, ¿no? Un proyecto eminentemente racista, étnico-identitario, que tiene por objetivo levantar una frontera, un muro entre conciudadanos, convertir a millones de personas en extranjeros en su propio país, y además saltando por encima de las leyes, ¿no? A mí me parece bochornoso y obsceno, una vez más, que se hable de presos políticos por esta gente, por esta gentuza, ¿no? Hablando, claro, cuando presos políticos en este país, por supuesto que ha habido, ya ha habido hace pocas décadas, no hace tanto tiempo, ¿no? Y es una verdadera vergüenza, ¿no? Que prófugos de la justicia, ¿no? Prófugos de la justicia, cobardes prófugos de la justicia, o políticos presos, como bien ha dicho Fran, por dar un golpe de Estado contra un Estado de Derecho, personas que quieren levantar un... Romper la unidad de justicia y la unidad de distribución, que es un Estado, que es una comunidad política democrática, ejercitando presuntamente un derecho a autodeterminación, que una vez más habrá que decirlo, no existe, no es invocable ni predicable en un Estado democrático como es España, lo que quieren ejercer estas personas, encima saltándose la ley, es un supuesto privilegio, una facultad de secesión, de secesión encima para con las comunidades autónomas y para con los conciudadanos más desfavorecidos, dejar de redistribuir con ellos, dejar de compartir con ellos, dejar de compartir ciudadanía con ellos y sin respetar nada, el ABC de un Estado democrático. Bueno, esta gente son nuestra verdadera extrema derecha, nuestros verdaderos racistas y son un peligro, un peligro público. José, ¿qué te parece? Bueno, vamos a ver, a mí lo primero coincidir plenamente con la analogía que ponía Fran con la mafia de Al Capone, porque al final el delincuente o el infractor, por no ir a la imputación directa, el delincuente o el infractor cree que es impune porque no se le pilla y continúa cometiendo más delitos, más faltas en esa impunidad. Y en el caso de Torra estamos viendo también cómo se reitera. Es verdad que hemos entrado, Javier, yo me da la sensación que hemos entrado, la guerra de los lazos ha entrado plenamente en campaña, porque es un símbolo muy importante para lo que se ha venido a llamar el proceso, que es ese proceso secesionista, que lo que busca es la ruptura de España. Y ese símbolo del lazo amarillo que está inundando toda Cataluña, porque no se puede decir solamente que Torra es el responsable de que haya colgado en un balcón determinado del gobierno de la Generalitat un lazo amarillo, es que hay lazos amarillos en la mayor parte, en el 99% de los municipios catalanes. Con lo cual, esa impunidad y ese mantenimiento, yo creo que salvo Barcelona, que ha dado colado si ha acatado la decisión de la Junta Electoral Central, que es verdad que está compuesta también por magistrados y por jueces, o sea que al final entraría, sería la Junta Electoral Central, sería una especie de tribunal que es finalmente el que le puede terminar imputando. Sí, es como un tribunal momentáneo, ante circunstancia electoral. De circunstancia electoral. Yo creo que los lazos amarillos hayan entrado en campaña suponen un símbolo también, o sea, estamos entrando en un... No es necesario ya pegar carteles, ni siquiera las redes sociales harán todo esto, tanto el que está a favor como el que está en contra. Y yo creo que eso es lo que hay que intentar evitar, que el lazo amarillo sea la parte fundamental de la campaña, porque es una simplificación simbólica. Hay que evitar que el lazo amarillo forme parte de la vida política. El hecho de que haya lazos amarillos en los escaños del Parlamento de Cataluña, que están vacíos, ya me parece una suficiente provocación de carácter político. Si por lo menos durante la campaña electoral sirve para atajarlo, volvemos al ejemplo de Al Capone, aunque sea por delito fiscal, pero paremos el delito. Claro, pero paremos el delito y al final vamos a simplificar la campaña, porque si solamente nos vamos a ocupar del lazo amarillo, vamos a olvidar el resto de las cosas. No sé lo que pensará Silvia, pero claro, estar en el debate de que si el lazo amarillo es importante o no es importante, resulta que al final estamos evitando entrar al fondo del asunto, que son otras cuestiones, que son las que deberían importar. Es importante, pero los significados, sobre todo los significados. Es un símbolo que es importantísimo. El proyecto político subyacente. Yo creo que el simbolismo, en especial, es muy importante en todo el proceso catalán. Pero nos está desviando por lo que significa. Bueno, se mueven a través de sí. Nos está desviando por lo que significa, el mensaje que manda, que es que esto no es un Estado de Derecho, que esto no es un Estado democrático, que hay presos políticos, que esto es una dictadura, que hay una continuidad entre el franquismo y decir que no hubo transición, todo esto, todos estos mensajes, que esto es un Estado tercermundista, que se oprime a Cataluña, que Cataluña es una región subyugada respecto al Estado. Lo que pone de manifiesto todo esto, intervenga la Junta Electoral Central o intervenga los tribunales de justicia, o intervenga quien intervenga, es la necesidad imperiosa de que aparezca el Estado, que es lo que hace tiempo que falta en Cataluña, que es que esté el Estado presente. Cuando el Estado no está en una parte de su territorio, del territorio político, del territorio nacional, del territorio de nuestro país, es decir, de España, pues obviamente ya no hay ciudadanos. Es decir, no estamos hablando en términos de ciudadanía, estamos hablando en términos de héroes o simplemente de personas indefensas, sobrepasadas por las circunstancias y en manos de la ley del más fuerte, de la arbitrariedad de la ley del más fuerte. Cuando decae la ley democrática que a todos nos iguala y que es un dique frente a arbitrariedades, lo que se entroniza es la ley del más fuerte, la ley de los poderosos. Entonces el Estado tiene que estar. Y tiene que estar el Estado. Muy importante. Pero en esta pelea tan larga de desgaste, el tema de los símbolos adquiere una especial importancia. Cuando el ciudadano absolutamente abandonado en Cataluña está siendo devorado por símbolos constantes, pasea por sus calles que están llenas de plásticos amarillos por todos lados, pues que realmente en algún momento la guerra de los símbolos sea ganada por la legalidad, es muy bueno. Yo creo que da ánimo al ciudadano catalán que dice, pues hombre, alguien les está parando los pies de una vez. De hecho decía un conocido periodista que en Cataluña no tenían buenos políticos, lo que tenían eran buenos símbolos y buenos mártires, ¿no? Y vamos, es que está claro, ellos tienen unos símbolos y unos políticos que, bueno, que se aparecen al pueblo catalán como auténticos mártires en la lucha contra el independentismo y el reconocimiento de la nación catalana y realmente es lo único que aportan porque mientras tanto eso, niños estudiando en barracones, infraestructuras en mal estado, una imagen a efectos internacional y una falta de inversión pública que está preocupando y mucho y mucho en todas las instituciones y las altas instituciones económicas que va a afectar al nivel de vida de Cataluña y de los españoles. Ya está afectando. Insisto que en espera de que la legalidad se imponga la batalla de los símbolos es muy importante y por eso es muy importante el gesto que ha tenido esta mañana, por ejemplo, Alberto Fernández Díaz, el presidente del grupo municipal del Partido Popular y el Ayuntamiento de Barcelona iba esta mañana a las 8 de la mañana a trabajar a su despacho y al llegar a la plaza de San Jaume donde está el Ayuntamiento de Barcelona se ha encontrado con lazos amarillos en las farolas. ¿Qué ha hecho? Pues don Alberto Fernández ha ido a buscar unas tijeras y ha cortado los lazos para devolver ese espacio público a la ciudadanía. Vean. Ya es neutral el Ayuntamiento de Barcelona Ya es neutral el Ayuntamiento de Barcelona. Don Alberto Fernández Díaz muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches y también deberíamos añadir que también el Ayuntamiento nuevamente vuelve a ser de todos también de aquellos barceloneses y catalanes que lo sentimos españoles. La verdad es que bueno, en primer lugar enhorabuena eso de llegar a las 8 de la mañana al despacho y que haya usted tomado la iniciativa con unas tijeras para retirar lazos pues desde aquí se lo aplaudimos. Pues se lo agradezco ha sido más expeditivo eran las farolas que están precisamente en la misma fachada junto a la puerta principal del Ayuntamiento y evidentemente hemos dado que han entrado y digo ¿esto qué es? Más allá del momento electoral y más allá del mandato que ha tenido a ser acolado de retirar el lazo amarillo de la fachada que dicho sea de paso la Junta Electoral de Zona acordó retirar ordenar a la señora Colau que retirara el lazo amarillo precisamente por una denuncia que yo había presentado la semana pasada y que la Junta Electoral me dio la razón y obligó a la señora Colau a retirar ese lazo. Ahora cuando todo parecía que estaba zanjado nos encontramos que alguien durante la noche había puesto estos lazos amarillos de forma visible más que visible en la fachada principal del Ayuntamiento y me ha parecido obligado digo como dudaba que la señora Colau ordenara su retirada y que ya no estamos en tiempo de presentar escritos que los acepten los tramiten los resuelvan las resoluciones sean firmes he subido ni corto ni prezoso a mi despacho he cogido unas tijeras he bajado y las he retirado ante la mirada atónica del guardia urbano que estaba en la puerta bueno al menos a usted no le han hecho lo que le hicieron a esos chavales la otra noche cuando descolgaron el lazo del Ayuntamiento que los guardias urbanos forcejearon con ellos para que no se llevaran el lazo bueno como era una farola y estaba en el espacio público pues ahí sí que ya no te estabas encarabando a ninguna propiedad municipal ni formalmente porque creo yo que esos lazos aunque me guste la saga Colau suyo seguro que no era en la pancarta pues no era suya era de todos los barceloneses aunque representaba solo a una parte de los barceloneses que a los independentistas y tengo hecho el matiz que evidentemente no resta fuerza alguna al gesto pues de aquellos barceloneses de bien que ya están cansados cansados de que el independentismo lo imprende todo el pensamiento único la expresión única y que todos los que no pensamos como ellos somos anomalías a corregir cuando no es la casa real es la bandera de España y cuando no es la casa real la bandera de España la otra anomalía a corregir pues somos aquellos catalanes que no sentimos españoles y que parece que no afectamos ni el derecho a sentirnos como tales y ni mucho menos a expresarnos sus sentimientos Bueno pues entre usted con sus tijeras y Ada Colau que ya se ha arrugado el ayuntamiento ya lo tenemos libre la Generalitat sin embargo no Quim Torra a pesar de que esta tarde ya acababa el plazo que le ha dado la Junta Electoral Central no ha retirado su lazo amarillo del Palau de la Generalitat ¿qué le parecería? que al final tenga que ser la Junta Electoral la que inhabilite a Quim Torra y no un tribunal de justicia ordinario Bueno vamos al final tanto monta monta tanto la Junta Electoral no deja de ser justicia en este caso electoral y por lo tanto como barcelonés a mí lo que me importa no es que no ordena retirar el lazo sino que este no esté y por lo tanto cuanto antes se haga mejor y no solo sin habilite si es que procede o se le impute por desobediencia si es que procede al señor Torra sino que también se instruya pues a la policía se ha molestado a cualquier otro cuerpo de fuerza de seguridad a que esos lazos dejen estar presentes ahí por lo tanto no solo es la actitud del señor Torra a la que hay que poner coto sino también a esa presencia de esos lazos que lo representan a todos los catalanes antes de que comunicáramos con usted aquí en la tertulia estábamos debatiendo acerca de si tenía o no importancia el tema de los lazos y yo insistía a mis compañeros de mesa en que bueno en espera de que se aplique la legalidad en su totalidad es importante ganar al menos la batalla de los símbolos usted la ha ganado esta mañana con las tijeras Ada Colau se ha rendido ante la evidencia y si la Junta Electoral Central finalmente inhabilita al señor Torra pues será un símbolo más que se ha conseguido yo creo que es importante para que aquellos catalanes que se sienten desasistidos en Cataluña ante el rodillo separatista vean que si se puede ir ganando poco a poco Recuerde incluso hace tres años cuando por primera vez en la historia en el Ayuntamiento de Barcelona los concejales de esta república intentaron despegaron aquella bandera independentista estelada y que en público se dio al tener el gesto de despegar la bandera de España y al decir que hasta ahí no se ha dado y ante la evidencia de que podría haber pues algún incidente mayor porque yo no iba a retirar la bandera de España que con lo que como réplica la bandera independentista que habían colocado los de Esquerra Republicana por primera vez en la historia se colocaba la bandera independentista en el Ayuntamiento de Barcelona pero por primera vez en estos años de tanta controversia son los símbolos se ordenó la retirada de esa bandera estelada que jamás había pedido que se retirara de otros ayuntamientos catalanes hay que plantar cara con sentido común con sensatez pero también con firmeza y nos asiste la ley pero también nos asiste nuestro derecho a que no nos consiguen y nos podemos sentir considerados como extranjeros en nuestra propia tierra porque Barcelona y Cataluña sigue siendo España pues lo dicho enhorabuena por la utilización de esas tijeras mañaneras don Alberto Fernández Díaz presidente del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Barcelona muchas gracias como siempre por atender nuestra llamada muchas gracias hasta luego muy buenas noches yo quería decir una cosa que es muy importante además he estado viendo la resolución ahora mientras estaba escuchando al compañero la resolución de la Junta Electoral Central que lo que dice es que la delegación de gobierno informe si se ha cumplido o no y luego si no se ha trasladado a fiscalía por un posible delito de desobediencia eso es lo que ha hecho Ciudadanos Inés Arrimadas acompañada por Carrizosa denunciando este posible delito de desobediencia porque claro aquí hay en un medio de comunicación y en cualquier lugar hay que hablar de presunto delito pero entonces sabemos que no han acatado la instrucción de la Junta por lo cual presuntamente habrán incurrido en un delito y presuntamente pues puede terminar inhabilitado el presunto hay que ponerlo adelante pero en esta ocasión no se ha cumplido con el mandato de la Junta con lo cual se ha cometido un delito pero como bien dice Silvia eso hay que constatarlo Inés Arrimadas y el grupo ha dado fe de que eso no ha ocurrido lo trasladan a la instancia correspondiente que actuará en consecuencia sí es muy importante el paso que ha dado Inés Arrimadas de ir a fiscalía porque eso acelera mucho los trámites porque ya la fiscalía tiene conocimiento de lo que está pasando y esto acorta los plazos y así pronto pues esperemos que se declare el presunto delito Guillermo yo creo que el proceso es largo la inhabilitación no es de un día para otro porque se insta y la fiscalía actúa y ya está inhabilitado este señor tiene que ir a un tribunal es un procedimiento largo que se nos escapa ya de las elecciones o sea esto formará parte de la resonancia de la campaña electoral pero es un proceso que se fía largo con recursos etcétera pero el carácter cautelar de la inhabilitación estando en campaña electoral probablemente se puedan aplicar medidas cautelares en espera de una posible ratificación en juicio más bien por la junta electoral central más que una inhabilitación por parte del juego más por la junta electoral central por eso que es carácter ejecutivo de la junta electoral central eso me refería lo paradójico del caso de que acabe siendo la junta quien tome esta decisión porque luego si va a la fiscalía a un tribunal ordinario y se ratifica mediante una sentencia de acuerdo se tiene que dictar sentencia efectivamente firme para que entre en vigor pero estando en campaña electoral en el momento en que esta se inicie presumiblemente podrá ocurrir de esta manera si, si, si o sea se quitan los lazos seguro porque la resolución es ejecutiva o sea es firme totalmente solo cabe un recurso contencioso ante el tribunal supremo curiosamente o sea que se quita seguro y el tema de la inhabilitación probablemente como decía Guillermo se pueda acordar en medidas cautelares porque también a lo mejor ha rebasado presuntamente unas líneas que no se pueden rebasar que es la falta de neutralidad para mí es muy importante efectivamente los símbolos tienen una significación muy clara sustantiva es decir cuando nos empeñamos tanto porque onde toda la polémica de las banderas cuantas veces hemos hablado de la bandera de España la importancia de que se cumpla el ordenamiento constitucional y la legalidad vigente que la bandera de España esté en los edificios públicos no es por una cuestión sentimental no es por una cuestión estética es una cuestión de integridad de la ciudadanía española y de representación de nuestros derechos y deberes vigentes y allí donde no esté ondeando la bandera española ya nos están avisando de que en ese edificio público en esa institución no se tutelan los derechos y deberes del conjunto de los ciudadanos españoles en pedaigualdad respecto a los demás y este símbolo significa exactamente todo lo contrario de no es que yo tengo el sentimiento de compasión bueno usted puede tener los sentimientos que quiera pero ese sentimiento de índole privado privada particular ideológica y que contraviene la legalidad vigente el ordenamiento constitucional el sistema democrático el estado de derecho el estado en definitiva que es España usted se lo pone en su salón en el salón de su casa y ahí ejercita su libertad de expresión o lo lleva para la calle pero en una institución pública no en una institución pública no y la bandera de España no significa que nos sintamos muy españoles yo no me siento nada español bueno magnífico el señor Rufián no se siente español pero tiene que estar la bandera de España no para humillarle y horadar o orillar su sentimiento anti español que es muy legítimo sino para recordarle que él también es conciudadano español y que sus derechos están vigentes también los del Rufián hay una tendencia a la confusión por parte de los integrantes de este proceso secesionista que es la de confundir o intentar dar a entender que es más importante el poder ejecutivo es decir el político el gobierno con ese mandato a lo mejor de la población sin hablar de la mayoría silenciosa que hay hay un libro por cierto muy interesante de Joan López Alegre que se llama precisamente La mayoría silenciosa que ha salido hace una semana y diez días que por cierto hace pocas horas se ha confirmado que va de número dos por la lista por Barcelona y habla precisamente de esa mayoría silenciosa pero claro por parte de los integrantes del llamado procés está esa tendencia a confundir o hacer dar a entender que es más importante el poder ejecutivo el poder político el de los cargos electos que el resto de los poderes que integran la división de poderes entre otros el poder judicial también parece que el poder político o el ejecutivo tiene que quedar por encima del poder y está siempre esa tendencia a intentar difuminar la división de poderes e intentar confundir y esto es una confusión que también conviene que ahora mismo en esa campaña electoral quede meridianamente clara y también para ellos en detrimento del resto de poderes no solo del judicial también del legislativo fijaros como tratan al Parlamento de Cataluña como contravienen los dictámenes de los letrados y todo es decir una apisonadora y está cerrado día sí día también no hay casi aprobación el ABC del Estado de Derecho lo incumplen a diario antes habéis hablado en particular Guillermo sobre la falta de presencia del Estado y la responsabilidad del Estado a través del gobierno que tienen el hecho de que sigan allí los lazos amarillos y yo creo que sí que hay bastante complicidad por parte del gobierno en que existan los lazos amarillos porque al final tenemos que pensar que Torra es quien ha posibilitado que Sánchez esté en Moncloa y probablemente pueda posibilitar que siga en Moncloa yo creo que la actitud timorata del gobierno es importante tenerla en cuenta y hacerla llegar a aquellos que nos ven porque al final en un comunicado de esta tarde se le ha ocurrido algo brillante como decir el que tiene la última palabra es la Junta Electoral Central y claro o bien lo trasladará a Fiscalía o bien enviará a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado a retirar los lazos amarillos entonces claro si se produce lo primero que era lo que estábamos hablando aquí en la mesa es decir la Fiscalía lo que ya ha iniciado Ciudadanos pues vale probablemente no haya una repercusión social o un enfrentamiento entre la sociedad catalana pero si se produce lo segundo y tienen que ir las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a retirar los lazos amarillos por toda Cataluña vamos a ver no a través de delegación de gobierno pues a los Mossos de escuadra y ese también es un símbolo ese también es un símbolo porque la delegación de gobierno tenía que haber actuantes que Ciudadanos que las denuncias del resto de los partidos políticos claro pero ¿de quién depende la delegación del gobierno? el gobierno Pedro Sánchez Pedro Sánchez pero tenía que haber sido la delegación del gobierno pero vijate tú a lo que tú dices le puedes dar la orden a los Mossos hace un momento tú comentabas que el otro día intentaban quitar un lazo y había dos guardias policías municipales policías municipales guardia urbana de Barcelona que custodian que salieron a defender su lazo amarillo a defender su lazo amarillo entonces el tema de los Mossos tal y como están y que siguen todavía bajo aunque les paguemos desde Madrid siguen todavía bajo responsabilidad de Torra y los suyos pues probablemente dudo yo mucho dudo yo mucho que vayan a salir a retirar a retirar los lazos amarillos cuando hay un elevado porcentaje de Mossos de escuadra que comulgan con el lazo amarillo yo estoy de acuerdo totalmente Fran pero a mí me preocupa más la desactivación del Estado que es mucho más que el gobierno pero efectivamente están íntimamente relacionadas pero fíjate me preocupa aún más cuando el gobierno como es el actual no solo es pasivo no solo se lava las manos sino que muchas veces es cómplice sus socios parlamentarios son personas cuyo objetivo político es dinamitar el Estado vamos a construir Estado desde un punto de vista progresista con aquellos que quieren romperlo es que es imposible es que es científicamente imposible cuando el gobierno es proactivo pero no para que el Estado actúe sino para que el Estado desaparezca para desactivar los resortes del Estado pero es que lamentablemente y eso tiene mucho que ver este gobierno y otros gobiernos y en última instancia los partidos políticos que han hecho un enjuague que el Estado no funciona si el gobierno no toma decisiones porque al final aunque hay una separación entre gobierno y Estado ¿quién mueve el Estado? el Poder Judicial puede funcionar muchas veces ha funcionado pues que tomen nota los votantes que tendrán ocasión a través de las urnas de corregir eso si lo consideran oportuno que para eso son soberanos y dentro de esta anomalía que se vive en Cataluña decirles que esta mañana por ejemplo las sedes de Ciudadanos y del PP de Barcelona han amanecido con pintadas de color lila y con unas leyendas que decían por nuestros cuerpos no pasaréis unas leyendas que venían firmadas por Arran que como saben ustedes es el grupo de los cachorros de la CUP se trata en fin de unos ataques que se han producido según decía la gente de Ciudadanos a las 5 de la madrugada cuando un grupo de encapuchados de Arran ha atacado las instalaciones en concreto de Ciudadanos de la calle Balmes y además de verter pintura como ven en esas imágenes han roto los cristales de acceso a la sede por lo que bueno Ciudadanos estaban planteando presentar una denuncia lógicamente este como saben con estos ataques a la sede de Ciudadanos y a la sede del Partido Popular en Barcelona pues es el único idioma que entienden estos intransigentes el de aplicar la violencia contra todos aquellos que no comparten sus ideas o que no se pliegan a sus exigencias evidentemente sirve a todo nuestro apoyo ante un ataque como este que es absolutamente intolerable pues os lo agradezco mucho la verdad es que demuestran que están rabiosos porque la verdad es que en Ciudadanos no nos callamos de todas las atrocidades que cometen como el tema de eso pues los edificios públicos y los edificios de la generalidad inundados de lazos amarillos ante la inacción la inactividad del gobierno que tenía que ejercer sus funciones porque es función del gobierno velar por la seguridad y por la neutralidad política en todo el estado y en todas las comunidades autónomas y precisamente esa es la función que le corresponde al delegado del gobierno también están rabiosos porque hemos denunciado al consejero de interior por mantener la escolta de Puigdemont porque les estamos pillando absolutamente todo estamos revisando absolutamente hasta el último euro que ha gastado la generalidad o al menos la información que tenemos y la verdad es que vamos a denunciar todo tipo de conductas que sean presuntamente delictivas y que vayan en contra de nuestro estado de derecho porque la verdad es que lo que tenemos que luchar es todos los españoles unidos y eso lo tenemos pues muy interiorizados de ciudadanos lo que tenemos que luchar es por todos los españoles unidos porque juntos nos va a ir mejor ya decía Ortega y Gasset que si nos movíamos todos al mismo ritmo con la misma melodía nos iba a ir mucho mejor y es verdad que tenemos que estar unidos y juntos y que hay muchísimos catalanes que no se sienten de otro país que no tienen esos sentimientos nacionalistas independentistas y a esos catalanes hay que ayudarles tenemos que estar unidos con ellos porque esos catalanes merecen el máximo respeto y la verdad es que son maltratados en Cataluña y por esos catalanes por esos catalanes desde luego que merece la pena la lucha porque son catalanes españoles y a los que no se sienten españoles a los que se sienten independentistas explicarles que es muy legítimo que se sientan tal cosa pero como estamos en un estado de derecho y un estado democrático no pueden levantar una frontera y convertir a millones de personas en extranjeros como bien ha dicho Alberto Fernández Díaz que se sienten extranjeros eso me parece revelador porque efectivamente ese es el mensaje sois colonos sois butiflers no sois de aquí habéis caído al lado malo de la frontera cuáles son vuestros orígenes vuestro árbol genealógico no tenéis ocho apellidos catalanes no tenéis ascendencia no sois puros sois mestizos este es el no es que estén rabiosos con vosotros es que es así es la verdadera cara del etnicismo racista de esta gente con esta gente y efectivamente este tipo de ataques son bueno ilustrativos de lo que son de lo que son de la verdadera cara del racismo es un poco Guillermo un retruécano de lo que se vivió también en el País Vasco en su momento totalmente porque es un calco es una caleborroquización de Cataluña que nadie habría pensado que esto podía haber pasado en los pocos meses que ha ocurrido esa ausencia del Estado a la que os estabais refiriendo yo creo que ha dejado huérfanos a esos catalanes a los que se refería Silvia que es esa mayoría silenciosa de la que habla Joan López Alegre en su libro pero yo creo que ahí es donde está un poco la clave del asunto porque esos catalanes que seguramente son millones tantos millones por lo menos puede que sea la mitad de la población de Cataluña habrá otros que no tengan ni siquiera opinión acerca del asunto se les haya olvidado el tema no están en un lado ni en otro pero están esperando que alguien resuelva el problema esa ausencia del Estado ha llevado a que esa gente se sienta huérfana porque no esperan que por parte del Estado se vaya a resolver y mucho menos seguramente por parte de los partidos políticos se pueda llegar a resolver o sea hay que tener una cierta distancia también con que esto se pueda resolver por vía electoral por vía de las urnas porque tenemos que el problema catalán va a ser otra vez el principal problema que se va a encontrar quien llegue a la Moncloa a partir del 28 de abril y ese problema es el problema que ya ha derribado dos gobiernos en menos de un año ha derribado el de Mariano Rajoy y ha derribado también el de Pedro Sánchez pues insisto que los ciudadanos tomen nota que ahora tienen cita con las urnas y por tanto oportunidad de cambiar las cosas si lo desean como ven el tema de la deriva separatista en Cataluña sigue capitalizando la crónica política nacional pero no solo eso también la temporada de fichajes de primavera pequeña pausa y les contamos te han abandonado los bancos no consigues financiación en ASFI asesores financieros te ayudamos a alcanzar todas tus metas el dinero que otros te mezquinan nosotros te lo conseguimos en 15 días crea tu propio negocio compra tu propia vivienda soluciona tus problemas de deudas en ASFI asesores financieros hacemos que todos tus sueños se hagan realidad llama ahora al teléfono en 91510 2741 y soluciona tus problemas en 15 días como cada mañana Juan coge su coche para ir al trabajo tiene que conducir por una carretera convencional es un tipo precavido y suele circular a 90 a pesar de que la carretera pone otra cosa vaya y esta piedra ¿de dónde ha salido? bien por los precavidos pero ¿qué hubiese pasado si esta misma piedra hubiese estado aquí ayer que Juan tenía un poco de prisa? a 90 kilómetros hora necesitas 70 metros para detenerte a 100 kilómetros hora 84 metros 14 metros de nada que son una gran diferencia y con suelo mojado la distancia aumenta casi un 70% menos velocidad más vidas en la carretera mejor más despacio Dirección General de Tráfico Ministerio del Interior Gobierno de España España necesita soluciones que voy a decir los 10 puntos el decálogo que a mí me gustaría que cualquiera de los partidos que ganase las elecciones divulgase defendiese representase y llevase a la práctica posteriormente en una gobernabilidad Carlos Cuesta quiere escucharte Es una cosa cultural y es una cosa nuestra y no nos la puede quitar nadie nadie Pues jamás mentira todo lo que dicen jamás nos prohibieron hablar en catalán 22 de marzo a las 22 horas Primer punto y ustedes mismos me lo dicen primer punto imprescindible atajar el golpismo ¿esto qué significaría? Gran cena soluciones para España Si la España nación de naciones va a llegar Visca Cataluña llure y soberana Estado considere que yo soy el endacario más peligroso para sus intereses El mandat del poble que Cataluña esdevingui un Estado independent en forma de república Podrás comentar todas tus propuestas al gran defensor de España Quienes defendemos sin complejos sin complejos la unidad de España Cena por España con Carlos Cuesta 22 de marzo Reserva ya en el teléfono 669 728 673 Para las 10 Hasta entonces ya saben a levantar España ¿Llegan ustedes a fin de mes? ¿Tienen algún problema económico que les plantee dificultades? Si es así en Anticipos Alcalá tenemos la solución a sus problemas Con más de un millón de microcréditos concedidos hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted En Anticipos Alcalá resolvemos sus preocupaciones de liquidez Llame ya al teléfono gratuito 900 494 431 y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos sin esperas sin papeleos y sin sorpresas Llame ahora al 900 494 431 o entre en la página web www.prestamosalcalá.es y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos Hay que atravesar el río tierra montaña hasta comida más abrazarla y besarla Entregarle al niño después de 8 meses largo para ella es duro haber dejado a mi sobrino Yán tiene 30 días 28 días caminando pidiendo cola pasando travesía el frío que hace inmenso en la parte de Rumichaca en la parte de la entrada del pavor Aquí estoy con la bendición de Dios Y cuando de repente sale por ella ¡Ay! ¡Pero que grito yo! ¡Mi príncipe! Mi cosita pereciosa eres su mamá Yo había días que no podía mandar el niño al colegio porque no tenía que darle desayuno O sea estoy con mi hijo pero pasando la necesidad de los dos Se ve que vienen cosas buenas para mí y para mis hijos y para mí y para mí Gracias por ver el video.